Buenas tardes, un año más. Tengo el placer de contribuir a la presentación del manual de urgencias de los doctores Vázquez Lima y Casalco de Sido, que cumple ya su quinta edición y su año número 18 y que se ha convertido en un referente para toda España. Además, lo que tiene de positivo desde mi punto de vista este manual es que incluye un capítulo dedicado a la donación de órganos, que es algo en el que todos los médicos de urgencias de España se han comprometido de una forma muy activa a lo largo de la última década. Hay que tener en cuenta que precisamente aquí, en Castilla y León, se iniciaron los cursos de formación de médicos de urgencias en materia de donación y trasplantes hace ya bastantes años, creo que hace nueve o diez años, y que por estos cursos han pasado cerca de 7.000 compañeros de toda España. Vaya, por tanto, mi felicitación a los coordinadores del libro y mi deseo que este, como en otras ocasiones, sea un perfecto éxito, aparte de mi reconocimiento personal e institucional como Organización Nacional de Trasplantes a todos los médicos de urgencias de España. Gracias. Gracias.